La renuncia de Consuelo Porras ¿Qué es lo que pide el pueblo? La renuncia de Consuelo Porras ¿Qué es lo que pide el pueblo? La renuncia de Consuelo Porras Buenos días, estamos aquí frente al Ministerio Público porque como estudiantes universitarios como organizaciones de la Universidad de San Carlos sindicatos, trabajadores docentes e investigadores hemos presentado una carta debido a la incapacidad de la señora Consuelo Porras para escribir textos propios La señora Consuelo Porras, como ya sabemos no escribió su tesis doctoral entonces le hemos escrito esta carta en donde renunciará a su cargo como jefa del Ministerio Público y a cualquier trabajo dentro de la Universidad de San Carlos entonces, más de 35 organizaciones y personas individuales han acuerpado esta carta se han adherido y las voy a leer en este momento parte de estas organizaciones es Tejido Asamblea San Carlista La Asociación de Estudiantes de Diseño Gráfico Colectivo Feminista Quembalno Asociación de Estudiantes San Carlistas de la Diversidad Movimiento Estudiantil Revolucionario Firmantes a título personal Carlos Maldonado, docente Mario Caín Castañeda Maldonado, docente Hugo Galvez, docente Douglas Giovanni Mazariegos Marroquín, docente Sonia Lorena Cajas Campos Abigail Molena Polina Investigadora Axel Ruch Cuilado Rocía Segura, docente Marvin Jacinto García Mendoza, estudiante Milton Daniel Díaz Ramírez, estudiante William Axel Alexander Sam, estudiante Baron Benjamín García Estrada Reina Viviana Escobar Ana Victoria Elizabeth Rosal López Wendy Naomi Cano Escobar Andrés Alexander Álvarez Ramírez J.D. Jennifer Janet Saquín Tutkú, estudiante Juan Alfredo Sotz Catú, estudiante Eidi Santizo Nancy Scholl Isbeth Ishtelá María Sigarroa Ángela Ángel Medina Ismar López Fabio Molina Ana Chang Clara Pérez Lina Bayana de León J.D. Oliva Ángela Duarte Cristian Chitay Y Sonia Cho Mas En nuestra carta exponemos las razones Por la cual La señora Consuelo Porras Debe dejar el cargo en el Ministerio Público Debido a su incapacidad Y su arbitrariedad En la En la renuncia En la Disculpen En el manejo en el Ministerio Público Su destitución La destitución del señor Juan Francisco Sandoval Y sus Y sus vínculos con las estructuras criminales dentro del Estado Y la Universidad de San Carlos Entonces esperaremos a que más estudiantes vengan Y más docentes Más miembros de la Universidad de San Carlos Para hacer entrega a todos juntos De este memorial Y esta carta para que renuncie Muchas gracias ¿Qué es lo que pide el pueblo? Que renuncie Consuelo Porras ¿Qué piden los estudiantes? Que renuncie Consuelo Porras Que pide el pueblo Que renuncie Consuelo Porras El malo manejo del país Está apoyando a los corruptos Con ser corruptos Que basta Que renuncie Y también al alejante y amate Que renuncie Como homosexuales ¿Qué Blue? ¿Qué Plus? ¿Qué Plus? ¿Qué Plus? ¿Qué Plus? Gracias. 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 a todas las personas quienes se hacen presentes por medio del Facebook Live de la Federación Guatemala de Escuelas Radiofónicas FEGER. Vamos a seguir transmitiendo las acciones que el día de hoy se estarán llevando conforme a la solicitud de la ciudadanía de la renuncia del presidente Alejandro Llamatey y la actual fiscal general Consuelo Porras. Saludamos a Lila Bonivel, también saludamos a Cristin Alex Castro, quien nos agradece, muchísimas gracias por estar en sintonía de esta transmisión, es así como estaremos llevando a cabo transmisiones conforme a las acciones que se estarán llevando el día de hoy, el día de mañana. Muchísimas gracias por estar presentes por medio de las redes sociales. Pese a que las manifestaciones han sido pacíficas, vemos una gran cantidad de elementos de la Policía Nacional Civil, quienes con la intención de intimidar a la ciudadanía, quien se hace presente frente al Ministerio Público, podemos observar que son varios elementos, es lamentable también mencionar que la ciudadanía está aquí presente, como bien lo escuchamos, exigiendo la renuncia de Consuelo Porras y el pacto de corruptos. Por ese motivo lo despidieron al fiscal, porque lo están despidiendo, lo dejando de matar. La vida es lucha, y se lucha siempre. El fiscal fiscal Juan Francisco Sandoval, y también el fiscal fiscal Juan Francisco Sandoval, y también el fiscal fiscal, que se ha denunciado de la ciudadanía del Ministerio Público. ¡Habrá revolución! 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 Gracias. 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 ¿Por qué montrerán su mamá, su hermano, a curarse del Vaccine? hay ni siquiera insumos, donde no hay respiradores, donde no hay equipo de entubamiento. Ahí van a ir nuestros hijos, nuestros hermanos. Piensen eso antes de levantar de la mano atención a quien está denunciando esta portería. Ustedes son gente pensante, ustedes son gente inteligente. El COVID-19 es así como se está llevando a cabo la manifestación pacífica frente al Ministerio público, colectivos estudiantiles se hacen presentes. Previamente estuvieron manifestando frente a la ciudadanía que se hizo presente. Ellos expusieron también una carta que han traído para solicitar la renuncia de la fiscal Consuelo Porras. Agradecemos a todas las personas quienes ya se han reportado. Agradecemos a Cristin, a Lili, a Lila Bonivel. También agradecemos a Felipe González, a Wilson Omar López, a Edwin Rolando Zona Colorado. A Cali Joaquín Jereira. Muchísimas gracias a cada una, a cada uno de ustedes, quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Seguiremos llevando para cada una y cada uno de sus hogares estas transmisiones de las acciones que se estarán llevando a cabo en este día. Agradecemos a todas las personas quienes ya se han reportado. Agradecemos a todas las personas quienes ya se han reportado. Porque solo el pueblo... ¡Sanato el pueblo!